Ok, ya estamos listos, ya están todas las personas ingresadas. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta segunda edición de charlas FIED online del primer pago 2021. El tema de hoy es un brazo protésico basado en impresión 3D y electroencefalografía a cargo del Máster Víctor Azzanza, profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, el Máster Víctor Azzanza Armijos, con su presentación. Ok, muchas gracias, María Angélica, por la presentación. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad voy a compartirles el trabajo de investigación que fue publicado recientemente. Y bueno, pues en este trabajo, pues es un trabajo en equipo. Los integrantes de este artículo científico fuimos José Fuentes González y Andrés Infante Alarcón, recientemente graduados en la Facultad Eléctrica FIEC, quienes habla, y también pues el doctor Francis Loaiz. Bien, entonces, la idea principal de este trabajo fue realizar un brazo prostético y la intención de este brazo pues era controlarlo a través de un método alternativo a señales mioeléctricas. Las señales mioeléctricas son las que se generan en el tejido muscular y que pueden ser adquiridas a través de la piel mediante electros de electromiografía. Sin embargo, pues el voluntario que nos ayudó para este trabajo, él sufrió un accidente producto de altos voltajes. Fue un accidente producto de ellos, se sufrió una amputación irregular y eso pues obviamente nos planteó la duda de cómo hacer para poder registrar quizás esa actividad electromiográfica para controlar este tipo de dispositivo. Si bien es cierto, hay trabajos que toman señales incluso del antebrazo o de los bíceps inclusive, sin embargo, nosotros nos planteamos la duda, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, este es un caso puntual, pero si hay algún otro caso que quizás tenga otra amputación diferente, entonces nos tocaría en cierta manera personalizar la distribución de los electrodos electromiográficos en el brazo para poder registrar ciertas tareas que signifiquen cierta actividad de control para la mano. Entonces decidimos ir a la parte de electroencefalografía. Eso significa que ya no íbamos a registrar señales de electromiografía en los bíceps, por ejemplo, o de pronto hay otros trabajos que toman estímulos de otra parte, de la otra extremidad. Entonces nos planteamos la pregunta de investigación para poder realizar este diseño y esa pregunta involucraba el uso de actividad de electroencefalografía, ¿no? EEG y EMG. Entonces, electromiografía descartamos y nos fuimos por la parte de electroencefalografía. Justamente teníamos un equipo llamado Neuroskype y entonces empezamos a hacer el registro de datos. ¿Ya? Bueno, esa es básicamente la idea general, pero bueno, un poquito los tópicos que vamos a hablar ahorita se es introducción, trabajos relacionados, metodología, resultados y discusiones y conclusiones. Bueno, entonces lo que les contaba, pues en la parte introductoria, pues viene todo el estudio que les mencionábamos, tuvimos la oportunidad de trabajar con un sujeto de prueba que nos facilitó el acceso a la recolección de datos y bueno, pues eso nos permitió inclusive personalizar la prótesis. Eso sí nos tocó hacerla personalizada para que calcen el muñón del sujeto de prueba. Lo que hicimos fue imprimir con PLA esta pequeña mano. Usamos el equipo Prusa I3MK3S, por si ese detalle técnico les interesa y obviamente poseía servomotores como ustedes ven en esta gráfica y más adelante hay más detalles de ello para permitir el cerrar y abrir la mano. Bien, entonces como les había contado, existen muchos trabajos que emplean actividad electromiográfica. De hecho, hace creo unos tres o cuatro años era muy popular en mayo. Actualmente ya no, el fabricante ya no desarrolla este tipo de módulos y ha sido quizás una oportunidad para otros dispositivos de un poco de más bajo costo como el MioWare, que son equipos más accesibles, pero sin embargo tienen apenas dos electrodos. Sin embargo, eso también nos ha permitido registrar datos de electromiografía sin ningún problema con el ánimo de controlar alguna prótesis. Sin embargo, dado el antecedente que mencionamos, que pasa cuando una persona tiene amputaciones irregulares y tratamos en ese sentido de ir hacia las señales que quizás no sufran cambios frente a una amputación. Entonces decidimos ir por la actividad de electroencefalografía y en ese sentido pues existen algunos equipos comerciales. Podemos nombrar el Emotive POC, Alopen BCI, inclusive OBCI 2000, que son equipos un poco más costosos. También este Open BCI, que es un poquito más elevado que el Emotive POC. Sin embargo, el Neurosky, que fue el equipo que empleamos, era uno de los equipos que teníamos acceso en ese instante y era accesible, económico. En trabajos anteriores ya hemos nosotros empleado, como les comentaba, el MioWare. De hecho, en esta publicación, que fue del 2019, obtuvimos un accuracy de hasta el 95% en términos de clasificación, solo empleando características básicas. Por ejemplo, dejar el electrodo registrado, simplemente extraíamos el root mean square como parámetro. Bueno, de una ventana temporal extraíamos ese feature para dar la señal de entrada al clasificador y poder detectar qué acción ejecutaba el paciente. Inclusive, fuimos capaces de diferenciar hasta nueve tipos de lenguajes de señas que los sujetos de prueba realizaban. Con respecto a las señales de electroencefalografía, como ustedes saben, la región, bueno, básicamente el cerebro tiene muchas áreas, inclusive algunas de ellas se centran en los estímulos en la región occipital. Este trabajo, por ejemplo, del 2016, sí, 2016, claro, sí, 2016, buscaba interpretar estímulos ópticos, bueno, buscó y eso se logró, interpretar estímulos ópticos registrados en la región occipital para detectar intenciones de los sujetos, para, bueno, básicamente para poder clasificar las intenciones o a qué estímulo la persona estaba visualizando, ¿no? Por ese lado. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones, lo que buscamos es que la persona trate de controlar el brazo, ¿no? Entonces quizás el tema de emplear un estímulo óptico no sea tan buena idea, porque tendríamos que tener estímulos frente al sujeto, ¿no? Eso usualmente se lo emplea para sujetos que quizás están postrados en una silla de ruedas y en los cuales los estímulos ópticos puedan ellos visualizarlo para controlar, ¿no? Pero en este caso queríamos que el silencio y la prótesis no requiera de muchos artilugios para poder controlarse. Tal es así que el Neurosky, por default, ya viene con un electrodo en la región prefrontal y eso pues nos plantea que el único estímulo que podríamos, bueno, del más popular que podríamos medir va relacionado a las ondas alfa y beta, en las cuales pues detectando en qué banda se encuentra la señal emitida por la región prefrontal del cerebro, podríamos detectar si el sujeto desea cerrar o abrir la mano, ¿ya? Entonces, sin embargo, existen trabajos, de hecho también estoy trabajando en ese campo, en los cuales empleo electrodo de la región de la corteza motora, sin embargo, como les repito, nos basamos en un hang, un wearable básicamente que ya posee un electrodo fijo aquí en la región prefrontal, pues, nos tocó emplear esas señales, ¿no? Sin embargo, les menciono como ejemplo que hay otros tipos de dispositivos que te permiten medir más regiones del cerebro y obviamente te permitirá hacer otras aplicaciones, ¿ya? Pero hablando puntualmente, el equipo que se empleó, el NeuroSky, solo nos permitió o permite medir las actividades en la región prefrontal y lo que hacemos ahí es detectar la banda en la cual se encuentra la señal que emite el sujeto. Entonces, ¿cómo lo controla el sujeto? Pues, para ello, ya voy a avanzar un poquito la metodología experimental de las tareas que se le solicitó al sujeto que realice. Con respecto al dispositivo de recepción, porque como ustedes ven, la idea es que no sea tan aparatoso esta aplicación. De hecho, lo que se hizo es permitir que NeuroSky emplee su capacidad de transmisión inalámbrica vía Bluetooth y recibirla acá con una tarjeta que, bueno, Arduino, ya la vieron, que empleamos nosotros, una tarjeta Arduino Nano y un módulo Bluetooth, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros recibíamos la señal registrada por el NeuroSky y acá lo que hacíamos era interpretar la señal para determinar si cerrábamos o abríamos la mano. Entonces, en cierta manera, el handset NeuroSky ya tiene, bueno, tiene pilas básicamente, es recargable, entonces permite tener una autonomía, ¿no? Y por otro lado, la mano también en su cavidad de aquí, nos permitía, pues, poner la electrónica y banco de baterías para ofrecerle, pues, autonomía. Bien, entonces, por ello es que ustedes ven este módulo que estaría en la parte receptora, el módulo Bluetooth, que sería el módulo de radiofrecuencia que nos permite comunicar con el handset. Y, bueno, con respecto a las regiones del cerebro, pues, tenemos el área prefrontal, la corteza motora que les había contado, la región occipital, y, bueno, cada región, pues, tiene asociadas ciertas tareas. Por ejemplo, la región temporal nos permite detectar estímulos auditivos, la región occipital, estímulos ópticos, la corteza motora, actividad motora, o somatosensitiva, sensorial, ¿verdad? Y, por otro lado, la región prefrontal, la que está más relacionada a las ondas, bueno, permite detectar cuando la persona se encuentra en calma, entrando en ondas alfa, por ejemplo, o cuando está en alerta. Y, bueno, pues, ese experimento fue el que nosotros empleamos. Tal es así, que nosotros lo que buscábamos era detectar el nivel de atención de la persona. O sea, también estaba relacionada a la actividad de atención. Entonces, la persona, cuando ya se encontraba enfocada, pues, las señales de la banda alfa ampliaban su, bueno, incrementaban su amplitud, y eso nos permitía detectar cuando la persona se encontraba prestando atención. Obviamente, durante la fase de adquisición de datos, solicitábamos al sujeto que se concentre. De tal manera que esos niveles, pues, ya lo llevamos nosotros asociando a la actividad que se le pidió a la persona que haga, ¿no? Todo este registro de datos, pues, son los que nosotros ingresamos al algoritmo de clasificación para que aprenda, y, pues, obviamente, luego, solito empieza a ser el tema de clasificación. Pero durante el proceso de registro, nosotros tenemos que obtener una base de datos con la cual pueden entrenar los algoritmos. En principio, céntrate durante este periodo de tiempo, entonces, la persona permanecía concentrada y nosotros empezábamos a registrar datos de concentración. ¿Ya? Y también cuando la persona estaba relajada, pues, también registrábamos los datos, tales así que teníamos entonces ejemplos de actividad de concentración y relación que luego, pues, emplearon para los algoritmos. ¿Ya? A 10-10, pero nosotros reclamos que es el que les había mencionado que nos ofrece. Listo, entonces, ah, bien, entonces, obviamente, necesitamos a, bueno, el brazo fue diseñado para una persona que sufría la amputación, reclamos a 5 sujetos de control que eran personas no amputadas para realizar el movimiento para tener más data. También nosotros logramos dar a 5 sujetos que sufrieron amputación. ¿Ya? Entonces, ya con este conjunto de datos de diferentes sujetos, pues, nosotros empezamos a entrenar los algoritmos y obtenemos los siguientes resultados. De hecho, en sujetos de control, sujetos sanos, nosotros llegamos a obtener niveles de atención al red, bueno, bordeando los, bueno, el 100, básicamente, estamos hablando de milivoltios y, por otro lado, cuando estaban desconcentrados, ¿verdad? Relajación, por decirlo así, reducía sus niveles de amplitud hasta valores de alrededor de los 15 milivoltios. Por otro lado, las personas amputadas también cuando se encontraban en la tarea, a la tarea de concentración también tenían niveles altos mayores a los 83 milivoltios y, por otro lado, cuando se encontraban desconcentrados, estas amplitudes decrecían, ¿ya? Entonces, algo interesante que hay que mencionar es que en estos empleados, ¿no? Como que estos valores son los valores promedios por ventana temporal, las ventanas temporales que nosotros empleamos alrededor de unos cuatro segundos, por ejemplo, y con eso logramos poner este tipo de resultados, básicamente, ¿no? Lo interesante también de mencionar es que hay muchos dispositivos que no te ofrecen los datos ya, pero lo interesante del NeuroSky es que ya tiene un filtro activo y básicamente lo que eso significa es que ya tienen un filtrado y lo que hace al momento de incrementar la amplitud es, perdón, aumentar la tensión y aumenta su valor de amplitud de tal forma que los valores máximos son los que nosotros detectábamos, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado. Hay otros equipos, por ejemplo, que no tienen esta capacidad de filtro activo y ellos más bien te ofrecen un offset, ¿no? Entonces, ahí se vuelve un poquito más complicado porque muchas veces ese offset va relacionado a movimiento relativo de la piel con el electrodo, sudoración, paradeo, por ejemplo, ruido, básicamente, frecuente cardíaca. Entonces, eso es lo interesante de este equipo, ¿no? Y, bueno, también su precio que a pesar de que el electrodo no es que es tan barato tampoco, pero es por la facilidad de ofrecer un filtro activo, ¿no? Entonces, nuevamente, con estos valores promedios máximos de amplitud, nosotros fuimos capaces de dar básicamente cuando la persona estaba a nivel de concentración y desconcentración. Con respecto a la parte de implementación, les mencionamos el diseño en Blender, software, y nosotros empleamos material PLA para imprimir esta mano. Empleamos un servo motor que nos permitía pues hacer la, bueno, tensar los hilos de nylon que permite cerrar la mano. Nuestra mano se tensa el hilo de nylon y hace que la mano se cierre o se ahoga, ¿no? Bien, ahora, esta es básicamente la estructura general. Tenemos el Neurosky que está constantemente registrando datos y también los via Bluetooth. Tenemos el receptor también, tenemos el Arduino Nano y el servomotor que es el que moverá, bueno, moverá los, no recuerdo exactamente, los 90 grados me parece que era, se movía 90 grados o era un poquito más, creo que eran 180 grados o 120 grados para cerrar la mano por completo y volver al estado de, al grado cero para mantenerla abierta, ¿no? Entonces, esa orden que la da microcontrolador va a dar atención para explicar lo que hace el algoritmo, básicamente es una compasión, ¿verdad? Sin embargo, esto obviamente es un poquito más complicado porque nosotros obteniendo los datos, obtenería el dataset de todos los registros temporales que resentan atención, en este caso para abrir la mano, todo el conjunto de datos que representan la concentración para abrirla, bueno, concentración para cerrar y desconcentración para abrirla, nosotros de cada sujeto empleamos todos estos datos, pusimos table y empezamos a entrenar la red neuronal, ¿no? Empleamos una multilayer perceptron, un input, un neuron hidden layer y un output, ¿ok? Entonces el output decía, pues si estaba concentrado o no, ¿ok? Y aquí como input de esta multilayer perceptron se envió el RMS del valor obtenido en las mediciones del electrodo ubicado en la región prefrontal. Claro que eso resumido es como una validación de que si el valor es mayor cierto valor es O, en el caso contrario lo abrimos, ¿ya? Entonces esto se lo puso como una explicación rápida de cuál era del código empleado básicamente, ¿ya? Si bien es cierto, pues, en la parte de implementación nuestro servomotor, bueno, nosotros hicimos varios diseños en los cuales involucraban el uso de más servomotores, sin embargo, al momento de guardar el torque, pues, vimos que simplemente se empleara uno de ellos. Aquí, por otro lado, vemos que se están, se recomienda usar dos fuentes, pero al momento que empleamos un servomotor, simplemente empleamos la misma fuente que alimentaba el arregno nano para alimentar el servomotor, ¿ok? Entonces, este es el diagrama completo de las partes ya interconectadas, ¿no? El Neurosky de forma inalámbrica envía el valor que se está midiendo de niveles de concentración en la región prefrontal, se captan esos valores, el microcontrador lo recibe, lleno de un pequeño buffer de valores, luego de eso, de ese pequeño buffer lleno, se extrae el valor máximo, perdón, el valor promedio de los valores máximos y con eso, pues, lo que hacemos es enviar al pequeño algoritmo que de la red neuronal implementa para que él tome la decisión si es cerrar o abrir la mano, ¿ya? En esta parte no entro mucho en el detalle de la implementación de la gronal, pero con más nosotros le enviamos ya los datos, bueno, el registro de los datos ya caracterizados, por ejemplo, aquí está la ventana temporal, nosotros sacamos el RMS del MATS, ¿ok? Y de ahí nosotros lo que decimos es, le damos al algoritmo, es un, básicamente es una tabla, ¿ok? mostramos los valores del feature y aquí tenemos el label, ¿ya? Entonces, obviamente, algunos de ellos serán cuando está abierto, otros serán cuando está cerrado, los ponemos en forma de pieza que no estén ordenaditos, se los damos al toolbox de MATLAB, en MATLAB tienen los toolbox de inteligencia artificial para entrenar neuronales, de hecho, el NNSTART, por ejemplo, entonces, tenemos el toolbox para redes neuronales, le damos el input, le damos el output, el layer, y empezamos a entrenar la MLP que les mencioné. Una vez ya entrenado, nosotros generamos el código en .max y ahí se generan pues las matrices, ¿no? Entonces, esos valores de matrices, de los valores de inicialización que se generan en MATLAB, nosotros los codificamos para ya para el microcontro. en ser modificado de Arduino para ya que la red sea más, sea más, una función nada más, porque entonces puedo sacar la LAP, una vez entrenada la red, se trae la, la, los datos de la, de la, de la neuronal y se los codifica en el Arduino Nano. Una vez modificado el Arduino Nano, ese Arduino Nano ya es, sino simplemente ejecuta, ¿ok? Entonces, eso pues para que quede claro. Tenemos nueve de los valores que habíamos mencionado, podemos ver una similitud en los niveles de concentración de los sujetos de control y los sujetos que sufrieron amputaciones. Por otro lado, también vemos que los niveles de desconcentración de personas que sufrieron, bueno, sujetos sanos pues es mucho menor que los sujetos que sufrieron amputaciones. Sin embargo, pues nosotros lo que, si quieren verlo como una especie de algoritmo, podemos decir que definiendo un valor intermedio podríamos hacer una evaluación. Sin embargo, quizás al momento que aumentemos un objeto de prueba, pues esa validación se vuelve un poquito más compleja y obtenemos el mejor de una multilayer. Bien, con respecto al tema del bloque, nosotros vimos que necesitábamos, bueno, de cada finger, de cada dedo ofrecía una resistencia, bueno, una fuerza de 2.2 nitones, nosotros necesitábamos a a para poder y esos fueron los ¿ok? Nosotros tenemos una batería de 800 miliampunto 6 responde para la persona que la ha controlado, ¿ok? Nosotros empleamos materiales biodegradables, en este caso PLA, medimos el nivel de atención empleando este electrodo de electroencefalografía ubicado en la región prefrontal del cerebro, ¿ok? El control fue algo simple realmente para el momento de implementar, como les digo, quizás aumentando ya más sujetos, quizás ya la clasificación no era tan obvia, pero con esta multilayer de perceptron fue bastante bien la implementación que hicimos. de hecho recuerdo que obtuvimos un accuracy próximos a los casi similares a los que obtuvimos con el clasificador de electromiografía, claro que aquí por ejemplo es un clasificador binario, pero obtuvimos accuracy próximos a los 95% de accuracy. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que nosotros planteamos como trabajos futuros? Porque la idea es darle continuidad a este trabajo, de hecho ahora ya estamos pensando en emplear otros tipos de dispositivos, otros tipos de bueno, registrar datos de electroencefalografía, ya que el tema del nivel de concentración es cierto, estos resultados que obtuvimos son por ambientes descontrolados y se le permitió pero si le pide que se concentre quizás en un ambiente que se encuentras diariamente, no sea, diariamente estás encerrado en un cuarto sin vía, entonces aumentando un poquito a niveles normales de distracción, por ejemplo, estos podrían variar, ¿no? Entonces por eso es que nosotros como trabajo futuro planteamos ya emplear otras que nos permitan interpretar la tensión de motoras o detectar que la persona desea realizar una tarea motora y en ese sentido pues nosotros actualmente ya estamos, bueno, ya hemos adquirido y estamos trabajando ya con tipos un poquito más sofisticados como el OpenBCI que nos permite ya recolectar datos de diferentes regiones del cerebro. Eso es interesante porque ahora podemos no solamente controlar algo basado en el nivel de concentración o desconcentración sino también podemos pedir a la persona que realiza actividades motoras que nos permitan registrar datos durante la ejecución de dicha tarea. Podemos inclusive también ya registrar con este tipo de equipos los tipos de estímulos puedan ser ópticos auditivos por ejemplo. En fin, entonces la idea en sí para mejorar este trabajo es registrar datos de la motora específicamente para el que hemos mencionado. Así mismo pues que se puede emplear esta motilidad pero ya con más de mente que habla ya tendrán aquí aquí tengo el equipo de hecho para que puedan ver cómo luce y ya está conectado a todos los electrodos aquí se puede decir de 1 hasta el 7 modificaríamos en este caso en maldad la multilayer perceptron y ver qué resultados podríamos tener bueno poder clasificar inclusive cerrar abrir la mano hacer un gesto qué sé yo moverte en algún otro tipo de cambio brazo etcétera entonces esto ya nos abre un poquito más de campo y de certificación por supuesto ok bueno aquí está el tema de la conferencia donde fue publicado y estas son las en formato para alguna citación si ustedes gustan básicamente eso no sé si tienen alguna inquietud o pregunta para para conversar ok bueno no escucha nadie ok bueno vale eso cuéntame qué pregunta tienes Mauricio pueden realizar la pregunta activando su micrófono ya ahora sí buenas tardes con todos tengo una pregunta el equipo que utilizó para hacer para tomar las señales encefalográficas ese también por ejemplo presenta algún tipo de ruido o sea cuando toma las señales como que tiene un margen de error por el ruido por supuesto todo equipo tiene lectura de error no sin embargo uno trata de minimizar el el ruido no es cierto entonces por eso es que mencioné que todo esto fue un ambiente controlado o sea el proceso de registro de datos se lo hizo en un laboratorio donde la persona no se esté moviendo porque tú sabes que para controlar tu mano no es que tú te sientas y no te mueves para nada como para controlarlo tú mueves tu mano cogiendo nada entonces a eso yo me refiero como ambiente controlado el sujeto de prueba o los sujetos de prueba en este caso se encontraban sentados como tú ves aquí a través de un computador con el la persona con el Neurosky aquí pues se concentraba luego salía de debate entonces la persona se hace mantener más ahora lo interesante del Neurosky es que tiene un tipo igual que el mío que el miro ¿cómo se reflejaría ese movimiento relativo de pil con electrodo durante el proceso de caminar? pues a través de un offset aquí o son básicamente movimientos relativo con respecto al cero de la señal y compensar un poquito ese filtro eso también el filtro aquí también se pueden visualizar pequeños movimientos pequeños ruidos a pesar del filtro activo entonces lo que tiene una idea que generó eso también va a afectar a los resultados por eso es la razón que nosotros lo hicimos en un ambiente controlado y por eso obtuvimos estos resultados pero ahora si la persona hubiese estado caminando seguramente tendríamos datos diferentes tendríamos que volver nuevamente inclusive bueno aprovechando están un poquito más incluso normalmente a estar acondicionado por ejemplo con aire porque si la persona lo empieza a usar en la calle la sudación también puede afectar bueno va a afectar las lecturas entonces son muchas cosas que en el día a día este tipo de aplicaciones va a verse afectado o su o su o su o su desempeño se va a ver afectado por esas condiciones con las cuales uno pues pero muy buena pregunta para eso alguna otra inquietud podríamos colocar también las preguntas en el chat si desean yo preferiría que más bien las hagan activando el micrófono pero bueno este Mauricio Giuseppe también dice que quiere hacer una pregunta pero también Medina hola buenas tardes con todos adelante lo escuchamos buenas tardes mi nombre es Giuseppe Escandón mi pregunta es la siguiente en base a este sensor por ejemplo veo por la parte funcional mecánica de la mano solamente lo que lo del trabajo que está haciendo es cerrar verdad porque para abrir la mano no tenemos no tenemos un servomotor o sea el servomotor no abre la mano lo abre simplemente cuando suelta la fuerza verdad si queremos si queremos que que en la parte funcional de la mano tener el control de apertura y de cierre vamos a necesitar otro de estos sensores perdón Giuseppe perdón me desconecté repito repito la pregunta si por favor es que se desconectó si por la parte funcional mecánica de la mano o sea yo veo que ahí el servomotor bajo la señal que es este sensor solamente lo que hace es cerrar la mano y para abrir simplemente lo que hace es liberar la fuerza de los nylon verdad correcto Giuseppe exactamente si yo quiero controlar el grado de apertura y de cierre de la mano me tocará usar otro sensor o en base al mismo sensor puedo hacer todo ya esa es una interesante pregunta Giuseppe te cuento que el tema de qué tanto abrir la mano nosotros aquí sobre todo con la actividad de electroencefalografía es más complejo hacerlo a menos que tú o sea a menos que tú digas mira una persona quiero que te concentre sobre el 50% el 60% si me explico es algo subjetivo y algo un poquito más complicado de hacerlo se podría quizás hacer con más sensores obviamente se puede hacer con más sensores pero haciendo que la persona entrene o sea para que piense por ejemplo digamos experimentar piensa que mira o concéntrate para que la más el 50% y luego y luego al 100% cerrada completamente no sé más eventos para que nosotros detectar cuando la persona quiere al 50 al 60 al 70 al 80 digamos pero si tú ya quiere uno con la mano saber con cuánto abrirlo simplemente no pensando en grado sino me parece que está muy abierta quiero cerrarla más quiero cerrarla más y ahí se quede eso se lo podría hacer ya más con señales de electromiografía claro porque con señales de electromiografía si tú quieres subir el brazo puedes por ejemplo de electromiografía y de electromiografía así que espero no tener problemas entonces yo sé si me si me me logré explicar bien verdad si si claro yo te lo preguntaba porque bueno yo también soy investigador sobre el mismo tema entonces he investigado bastante por la parte del mioware yo hice un proyecto con mioware usando dos de estos sensores para poder tener la función de abrir y cerrar la mano y poder tener el control de apertura incluso entonces por eso quería preguntarte sobre el tema de que me va a tocar usar dos sensores del que estás usando ahora mira yo sé pero ahora te cuento algo verás yo sé que el mioware o sea el mioware te cuento tiene un filtro activo y también tiene la salida sin filtro o sea el road data ahora también también yo sé que el mioware te digo porque lo tengo aquí un par tú cuando haces mucha fuerza la amplitud sube ¿no es cierto? pero el filtro activo que él tiene hace que solito empiece a decrementar hasta llegar a cero entonces el tener el filtro activo te ayuda a evitar esto de aquí mira voy a graficar te ayuda a evitar dejar una lámina caray que todo está rayado bueno por ejemplo te ayuda a eliminar esto de aquí por ejemplo si tú te pones el mioware vas a tener lecturas así en el road así es ya pero cuando tú le pones el filtro y tú haces fuerza siempre va a estar aquí con respecto al cero y tú haces fuerza hace esto ¿no es cierto? pero el problema del mismo filtro es que así tú te mantengas haciendo fuerza solito entonces ahí se vuelve un poquito complicado o sea podríamos emplear el tema de la potencia de la tensión que tú haces al músculo para nosotros interpretarlo como una posición angular pero el mismo filtro hace que te evites mantenerte en ese mismo ángulo ¿no es cierto? entonces bueno pues ese es un tema interesante a discutir y a realizar puede ser la solución quizás prescindir del filtro y enfocarnos en el road pero eso te va a llevar a que tengan mayor análisis computacional para filtrarlo por firmware o por software y bueno pues eso para evitar que la amplitud se deprecie o decremente al mantener la misma intensidad pero bueno ese es un dato interesante que sí me he dado cuenta de ello pero como estoy en la parte más de electrocefalografía no lo he seguido en detalle pero ese es un problema por ejemplo el tema del filtro ayuda pero también el problema es que empieza a decrementar de pronto lo que se me ocurre ahorita solo como para comentar ya que estamos conversando puede ser de que detectes la amplitud durante los x segundos iniciales tú tienes que ya ir viendo con un osiloscopio o con registro de datos ver a partir de que tiempo empieza a decrementar la lectura o la intensidad de la señal debido al filtro y tú solo tomar en consideración los primeros x segundos para determinar el ángulo de apertura por ejemplo si la mano debe estar a 90 grados con tal intensidad ya pero durante los x segundos primeros luego a tal ángulo con los x segundos primeros porque tú sabes que luego de eso todos llegan a cero puedes empezar haciendo eso por ejemplo perfecto chévere yusepe qué gusto y qué bueno que estés trabajando en esta área no sí sí estamos aquí porque realmente es un tema súper interesante un tema muy propio porque bueno soy usuario de esta prótesis entonces sí le llevo bastante investigación perfecto genial yusepe cualquier cosa pues ahí están los contactos podemos conversar cuando gustes por supuesto por supuesto ya y felicidades por el tema claro que sí yusepe con todo gusto edgar también estaba haciendo una pregunta pero nunca puso cuál era luego preguntó sergio velis qué tipo de técnicas bueno bueno velis hace una pregunta interesante no sergio perdón sergio velis viendo usted el inconveniente para el uso del día a día a qué tipo de qué tipo de técnicas en su en su defecto dispositivo se podrían usar técnicas en su defecto dispositivo bueno algo así o sea qué tipo de técnicas o dispositivos se podrían usar para poder usar día a día este tipo de prótesis bueno primero que nada tú sabes que el tema de la bueno el dicho que dice que la mente es frágil es cierto quizás mantener ciertos niveles de concentración en un ambiente cerrado sea más sencillo que en otros en otros escenarios por otro lado el tema de la concentración bueno depende de eso del ambiente pero el tema de electromiografía no depende de eso o sea tú puedes estar en una discoteca con mucha bulla sin embargo la actividad electromiográfica puede ser la misma que en un laboratorio controlado no es cierto un ambiente controlado entonces yo me iría para la para 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 la parte de electromiografía si es que tú ya quieres someter este tipo de dispositivos al día a día a más que emplear sensores de electromiografía puede ser quizás un poquito más estético porque el sensor lo puedes ubicar justamente aquí cerca del muñón entonces eso evitaría usar un handset que cuando tú caminas por ese handset es un poquito delicado si tú mueves así empieza es como el equipo que yo tengo acá yo no puedo estarme moviendo así porque todas las señales empiezan a generar ruido ok y eso que yo tengo el cabello bajito ahora una persona que tiene abundante cabello pues va a ser va a ser mayor el ruido generado entonces para empezar haría eso para empezar bueno emplearía sensores de electromiografía como te mencioné que eso ya es un poquito independiente del escenario y por otro lado pues si es que ya te vas a la etapa de los sensores de electromiografía tienes que recordar que no todos los cortes son iguales entonces quizás te o sea el contra bueno es el pro y el contra va a ser que vas a requerir una adquisición de datos personalizada por sujeto para darle la mano es decir la mano que use esta persona no le va posiblemente no le sirva igual de bien a otra persona con una amputación diferente cuando trate de hacer el control de la prótesis entonces tienes el pro y el contra Belis a tu pregunta ya a ver ese fue Belis ya aquí Joshua pregunta si FIEG participó o también hubieron otras facultades yo como mencioné al inicio pues también participó el doctor Francis Luisa él es obviamente de la facultad de ingeniería mecánica y ciencia de la producción de FINCP así es que la pregunta es si participamos participó tanto FIEG como la facultad de mecánica en el desarrollo de este trabajo como tú sabes pues los de FIEG más nos enfocamos a la parte electrónica claro que también las personas de mecatrónica también lo hacen pero bueno al menos lo que hicimos en este trabajo puntual los de FIEG fue el tema electrónico y procesamiento de datos la facultad de ingeniería mecánica nos colaboró con la parte de la impresión de la mano el diseño mecánico de la misma el tema de la ingeniería para que la mano solo empleando un servomotor pueda cerrar y pueda abrirse también inclusive también el tema de la adaptación y medición del muñón de la persona que se ofreció como voluntario y bueno pues fue un trabajo colaborativo como te puedo mencionar ya entonces sí pues un trabajo multidisciplinario entonces ayer respondí a tu pregunta Joshua alguna otra inquietud me gustaría contar algo de la parte que yo estaba preguntando bueno yo en el proyecto mío yo lo que hice fue utilizar en bajo programación un límite un límite al valor que muestra que bota el sensor tenemos en el caso del sensor del miobuer me bota por ejemplo si estoy en reposo tengo una señal de 50 40 por ejemplo pero cuando yo contraigo el músculo esta señal sube pero sube a niveles de 600 800 1000 ya entonces lo que hice fue en programación generar un límite verdad por ejemplo mi límite fue 450 cuando yo paso de ese límite mando un pulso o sea mando una señal para yo mover el servomotor por ejemplo 5 grados y voy moviendo el motor cada 5 grados hasta yo poder controlar la apertura y el cierre de la mano ya eso pero bajo el sensor del miobuer por eso eso era mi duda en comparte a este sensor que estás usando ahora claro o sea se podría de pronto bueno se puede de hecho se puede hacer que la persona cuando esté concentrada se mueva a 5 grados pero eso o sea bueno eso suena lógico con señales de electromiografía porque puedes hacer esto algunas veces tensar el músculo tensar el músculo hasta cerrar la mano pero el problema de que nosotros bueno si es que hubiésemos tratado de replicar tu propuesta es que nosotros hubiésemos tenido o sea no de hecho no o sea el único problema sería la fatiga nada más o sea no muscular sino la fatiga de pensar de concentrarte y 5 grados concéntrate 5 grados más concéntrate 5 grados más habría que verlo o sea también es es válida la sugerencia sin embargo el único inconveniente sería el tema de la fatiga de llegar a los niveles de concentración que ha definido para que se cierre 5 grados luego de subir nuevamente a 5 entonces en el músculo es mucho más rápido e inmediato pero en un ambiente controlado a pesar de que estaba todo sin ruido llegar a los niveles de concentración a ciertos sujetos resultaba un poquito a medida que avanzábamos el proceso del registro de datos se notaba una fatiga se notaba un mayor tiempo para llegar a esos niveles de concentración de hecho la sugerencia es válida pero el único inconveniente sería la fatiga como te menciono Yusef claro si la comprendo lo comprendo porque es mucho más concentración porque en la parte muscular es simplemente contraer y soltar concentrarte de otra manera tiene fatiga hasta dolores de cabeza por último claro inclusive es algo también subjetivo depende del sujeto y te digo porque por ejemplo durante el proyecto que mencioné al inicio de los estímulos ópticos muchas personas quedaban aturdidas por la luz o sea por el estímulo óptico entonces cuando se trata ya de aplicaciones que involucran registro de señales de electroencefalografía se puede hacer muchas cosas pero también a veces uno piensa las consecuencias y qué puede pasar y bueno pues sin embargo es interesante la sugerencia que hace Yusef te felicito porque veo que es un método que permite hacer el control de la mano posición angular te cuento que una vez un amigo también me decía oye pero cómo podríamos hacer para que tú o sea en la mano no es que tú haces ciérrate 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 sino tú pones por propia sección al ángulo que tú quieres no sé cuál el ángulo que tú crees que quieres ponerlo ¿no cierto? pensé que te referías a esa pregunta y recuerdo que un amigo había mencionado que podríamos hacer el tema de la intensidad podríamos asociar el tema de la intensidad al ángulo por ejemplo digamos esto sea 90 grados si la intensidad es un poquito menor o a la mitad por lo menos más o menos a la mitad puede ser 45 grados y si no hay tensión muscular puede ser 0 grados también esta puede ser otra posible solución Giuseppe ya que tú tienes los sensores de electromiografía podrías ver qué pasa con esto y por eso es que yo me refería al tema de los de los X segundos iniciales porque tú más o menos si puedes poner el brazo tensarlo fuerte o tensarlo a la mitad de la tensión interior incluso no es que tengo que tensar por ejemplo si quiero mover la mano 20 grados no es que tengo que hacer la contracción 4 veces bajo programación simplemente dejo tensado dejo el músculo contraído y solito solito hasta más o menos ya es algo de entrenamiento ya le das como que el tiempo justo para que la mano se cierre o se abra al nivel que tú lo decides ah ya entendí o sea cuando él detecta la tensión que supera los 450 grados empiezas a cerrar de 5 en 5 hasta que tú dejes de tensar y ahí se queda en la posición que tú decías exactamente chévere pero y cómo haces para abrirlo para el otro lado es que son dos sensores o sea uso el músculo exterior y el músculo interior de brazo claro claro ahí sí chévere es muy buena idea la que la solución que has ideado yo sé que te felicito muchas gracias genial a ver qué otra pregunta tenemos Kevin la masa máxima hicimos hicimos pruebas con objetos realmente no intentábamos levantar masa con los dedos pero tranquilamente un vaso podríamos sostenerlo sin ningún problema ok cuál es esa es la pregunta de Kevin Edgar aquí está tu pregunta la sensibilidad del sensor a ver dice la sensibilidad del sensor determina la efectividad de la comunicación con el brazo a ver eso no tiene no tiene mucho la sensibilidad del sensor no determina la efectividad de la comunicación con el brazo o sea es que la comunicación es a través de un protocolo o sea de un móvil bluetooth y eso no se afecta en función de la sensibilidad del sensor lo que sí puede haberse afectado quizás es algo que podría afectar a la a la comunicación del brazo con el handset serían los niveles de batería cuando tú tienes los niveles de batería un poquito bajos ahí empieza a tener problemas de hecho en trabajos que hemos realizado con el emotive POP durante el registro de datos cuando tenemos niveles bajos de batería las amplitudes empiezan a decrecer no sé si de pronto Giuseppe también ha tenido algún problema similar con las baterías cómo afectan los niveles de amplitud en la actividad electromiográfica pero muchas veces los niveles de batería también afectan a la lectura bueno y podría también afectar dado que estamos usando la misma fuente podría también afectar el tema de la comunicación bajo ese escenario sí me acuerdo que sí afecta por ejemplo cuando cuando solamente tenemos una batería que estamos alimentando el servomotor y en este caso el arduino bueno yo no utilicé un sensor un módulo bluetooth pero utilicé el mismo arduino nan ya entonces cuando el sensor bueno yo usé un sensor de fuerza entonces cuando este sensor ya hacía bastante presión me hacía caer los picos de corriente acá en el arduino y pues ahí se generaba un error entonces sí es muy importante la parte de la de la alimentación correcto correcto ahora bueno esa es la primera parte de la pregunta de Edgar ¿qué mecanismo de seguridad se podría aplicar para evitar esta situación que podría poner en riesgo al servo? bueno no sé si te refieres al tema del servo o sea por ejemplo no sé entiendo esto entiendo esto Edgar o sea puede ser de que de que el servo tú esté sobre esforzando es decir que cierre la mano más de lo que puede cerrar asumo que es eso entonces o sea ¿qué tal si hay un problema de comunicación y yo le digo que no se vaya a 90 grados y no se vaya a 180 por error digamos por el ruido electromagnético que haya que tú mencionas y ahí puede estar haciendo que el servo esté tratando de ir a un ángulo que físicamente no puede y esté tensando pueda dañar los cables y todo bueno el hilo de nylon que está ahí adentro entonces eso se podría hacer a través de programación justamente o sea podrías decir que los ángulos o los ángulos permitidos son solo de 0 a 9 y si es que tú recibes por la trama de comunicación que se ponga a 180 grados tú simplemente lo descartas o sea podrías antes de ejecutar la tarea tú podrías tener una pequeña validación y lo que menciona también es interesante porque cuando tú empleas una carga por ejemplo el inductiva puede ser un motor o cualquier otra puede ser un motor de servo puede ser un motor de C cuando tú arrancas el movimiento se produce un pico de consumo ¿no es cierto? entonces si tú estás trabajando con una sola batería ese pico puede hacer que tu micro se reinicie y ahí ven los problemas de comunicación que mencionaba o que sugería Edgar ¿no? entonces en esos casos lo que se recomienda es emplear dos baterías una exclusiva para alimentar el micro y el módulo de comunicación de tal forma que este no afecte la recepción de datos las señales que entrega al actuador que en este caso es el servo y por otro lado la batería del servo la cual es propensa a gastarse más rápido porque tenemos una carga ¿no? y de tal forma que si esta carga decrementa muy rápido pues a la final no afecta la calidad de la información que tú recibes y de esa manera podríamos tener quizás los posibles problemas que tú estás planteando planteando Edgar ¿no? Edgar Medina ya dice en adición me gustaría preguntar si luego de calibrar el brazo no habría necesidad de concentrarse no sé si te refieres al proceso de entrenamiento de los algoritmos pero pero sí o sea tienes que concentrarte para cerrar el brazo y tienes que bueno y luego cuando te desconcentras pues el brazo se abre básicamente no sé si esa fue tu pregunta pero eso es lo que te entiendo es lo que me escribes exacto bueno y también Giuseppe da énfasis al tema de la validación que en programación uno puede establecer los ángulos que se le envía al servo a través de la señal PWM ¿no? perfecto ¿alguna otra inquietud? sí profesor quería preguntarle si es que usted conoce algún artículo o un paper que habla específicamente sobre la lectura o el análisis de este de las lecturas que hace que hace este tipo de dispositivos o incluso el mismo el mismo electroencefalograma o algo claro sí este yo tengo algunos trabajos te los puedo recomendar también que hablo acerca de señales de procesamiento de señales de electroencefalografía realmente trabajos con actividad de electromiografía sí tengo uno que otro no son muchos pero también de hecho este fue recientemente publicado en el 2019 con señales de electromiografía pero usando apenas un un algoritmo de KNN KNN en este tiempo empleamos KNN y obtuvimos resultados relativamente buenos y también tengo trabajos con región occipital y actualmente me encuentro trabajando ya en la región de la corteza motora entonces te dejo aquí igualmente los los datos tú me puedes enviar un mail y yo te respondo con los con los enlaces a los repositorios a los artículos y yo siempre recomiendo también de un artículo revisar su bibliografía porque muchas veces todo lo que tú haces te basas en trabajos previos y pues te podría facilitar esa información si gustas ¿ya? Sí, está bien muchísimas gracias Perfecto Perfecto gracias a todos ustedes no sé si hay inquietudes o si tenemos tiempo ya fue una hora Ingeniero buenas tardes este disculpe si es que por ejemplo en el brazo que usted mostró ahí está como que solo abre y cierra ¿verdad? solo son una o dos funciones pero en el momento que yo desee girar el brazo o sea aumentarle una función más en lo que es la mano se le pone una articulación o se le hace una modificación en la que es la parte de la muñeca en donde sería la parte de la muñeca ahí con partes con otros 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 motores y y eso para enviarle una señal directamente con el NeuroSky ¿cómo haría ello? bueno el problema de NeuroSky ya te cuento que es un solo electrónico y ya vamos a ver eso pero aquí por ejemplo lo que se haría sería partir aquí esto a la mitad y poner aquí un motor un servo también hay servos de rotación continua no sé si han visto entonces con eso puedes hacer que el brazo gire de esta forma vaya girando para un ángulo para otro ángulo con sensores de electromiografía sería como que más sencillo controlar el ángulo así como sugiere Giuseppe porque tú podrías hacer para un lado o para otro lado y ahí se va rotando no tan rápido de tal manera que tú dejas de generar esa señal para que él se quede en la posición que tú quieres ¿no? pero con el NeuroSky como tenemos un solo electrodo ahí se nos vuelve un poquito más complicado buscar más tareas que hacer o sea puede ser relajado súper relajado ¿sí me explico? o sea es un poquito más complicado ya ponerle más niveles a los rangos de concentración que tú puedas obtener ¿sí me explico? entonces ese yo veo que es un problema entonces ahí necesitamos otro equipo que tenga más electrodos entonces ahí podríamos estar pensando en el EMOTIF por ejemplo si estamos hablando de señales de electroencefalografía podría ser el EMOTIF EPOC o puede ser también el OpenBCI este es el EMOTIF o el OpenBCI que tiene más electrodos y tú podrías ya asociar a más tareas no solamente de concentrar y desconcentrarte ¿por qué hablo siempre de concentrar y desconcentrar en este trabajo? porque tenemos este electrodo en la región prefrontal pero si tuviésemos electrodos en la región de la corteza motora podríamos ya pensar en otro tipo de tareas o acciones que podrías realizar entonces ahí sí ya podríamos darle más funcionalidades a la mano ¿ok? yo voy a acotar algo sobre la pregunta que tiene la compañera bueno yo fui usuario de una prótesis de las comerciales una míoeléctrica incluso tenía una que también hacía la función de rotar la muñeca ya no utilicé ningún sensor adicional al sensor que ya tenía simplemente eso era era netamente programación era netamente ¿por qué? porque bajo un era por ejemplo yo hacía dos estímulos súper rápidos y me cambiaba por ejemplo y me iba al otro la otra parte de la programación donde solamente lo que hacía era girar la muñeca o sea eran dos estímulos rápidos y yo cambiaba cambiaba a otra parte donde solamente ahí tenía la función de girar la muñeca para la derecha y para la izquierda más o menos como los celulares que tú aplastas dos veces y cambias a otro modo modo rotación cambias dos haces dos presiones y cambias a modo cerrar o abrir así así exactamente así era eso también es una buena idea aprovechando las mismas las mismas pero imagínate ahora piensa y concéntrate y desconcéntrate ahí sería un poquito más difícil pero con electromeografía según escucho pues te sirvió y también se recomienda pues ese caso o sea en respuesta a lo que dice Giuseppe se recomienda electromeografía y hacer lo que él menciona hacer como que dos contracciones rápidas para cambiar el modo de giro o modo perfecto que chévere y bajo las mismas contracciones vuelves al modo normal digamos de abrir y cerrar la mano perfecto muy buena idea que chévere esa es una muy buena opción pero obviamente Giuseppe entiendo que eso requiere un proceso de entrenamiento por supuesto no es algo claro exacto es que es netamente por ejemplo al principio no lo podía hacer pero ya luego se te hace súper normal perfecto perfecto ha sido una charla súper interesante hemos comenzado no sé si hay una otra pregunta y si no pues nos veríamos en una próxima publicación no por mi lado es todo y bueno pues te felicito porque es una charla súper súper interesante y pues como lo dijiste en un momento esto aquí no queda ahí realmente es algo de investigación continuo para seguir hasta llegar a un producto final que es lo ideal pues ¿no? Claro Giuseppe muchísimas gracias John me habló algo de tu trabajo y pues insisto hay que tener un meeting e intercambiar ideas con el registro de datos que estoy haciendo ¿no? Muchísimas gracias Perfecto Bien si no tenemos más preguntas agradecemos al Máster Víctor Azán Sarmigos por su importante contribución científica agradecemos a todos ustedes su asistencia y les invitamos que de ser posible podamos activar su cámara para una captura para el sitio web de FIEC y registrar la conferencia a continuación los ingenieros del departamento técnico nos ayudarán con la captura Muy buenas les invitamos por favor a activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla a la cuenta de tres vamos a ver de a poco se están uniendo perfecto perfecto tenemos a la cuenta de tres a todos los participantes uno dos y tres muy bien vamos a realizar una segunda captura de pantalla tenemos otra la carilla de participantes a la cuenta de tres uno dos y tres muy bien listo muchísimas gracias con todos un excelente día gracias al expositor ingeniero víctor por su contribución el día de hoy gracias nos esperamos en nuestras charlas los días viernes a las dos del día muchísimas gracias a todos por su asistencia que tengan buenas tardes muchas gracias gracias que tengan buenas tardes gracias